Y yo te invitaría, un favor de amor, de amor, y cada día te quiero ¡Toma que va, abujela, abujela! Háblame lo pasito, trácame lo que quiero Sí, 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 así como tú te quieres, y yo también te quiero Háblame lo pasito, y trácame lo que quiero Sí, 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 así como tú te amas, y yo también te quiero ¡Ahí está la parejita, vamos ahí bailando! Soñar contigo, soñar contigo, en mi felicidad, y no me hagas algo, no me lastimes, no por su familia ¡Vaña bailando esta cosa! ¡Se voy! Soñar contigo, soñar contigo, en mi felicidad, y no me hagas algo, no me lastimes, no por su familia Y vamos, así vamos, y vamos a bailar, y vamos, así vamos, y vamos a empezar, y vamos a tomar, a tomar, a tomar, a tomar, a comenzar, claro Si, si, así, 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 así ¡Muevanse! 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 ¡Cepacito! ¡Cepacito! Una fuetecita, otra fuetecita, una fuetecita ¡Vale! ¡Vale! ¡Eso! 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 ¡Bailando a vos, aún volviendo! ¡Cintura! 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 ¡Bienvenidos a la Argentina que está presente en Pobrita Central! ¡Cintura! 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 Una vueltecita, una vueltecita Y ahora la vela nos vamos a ir En mi de mi de sedilidad En mi de la cruz de la vida En mi de mi de sedilidad Porque me oigo, porque me abuso Por eso me abuso mi vida Porque yo abuso, porque yo abuso Por eso me abuso mi vida En mi de sedilidad En mi de sedilidad En mi de sedilidad En mi de sedilidad Porque yo abuso, porque yo abuso Que yo abuso mi vida En mi de sedilidad En mi de sedilidad En mi de sedilidad ¡La gente va a ir! ¡La gente va a ir! ¡Vámonos para aquí! ¡Vámonos para aquí! ¡Vámonos para allá! Sin pura, sin pura carrera Pero vamos otra vez Me envío a mi que no se me pide Para mí no me lo sabía Que no me lo sabía Lo que quiero ir No te quiero decir Que no se me lo sabía Lo que quiero decir Para mi que no se me pide Que no se me pide Sigue con saco Me envío a mi que no se me pide Que no me lo sabía Que no me lo sabía Porque yo baleo Porque yo no se me pide Que no se me pide Porque yo no se te bandera Porque yo no se me pide Zapateadito Brasil así, 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 así ¡Que es eso! ¡Ceses, ceses, 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 ceses! ¡Somos la hergéna su cruce, ayúdenme! ¡Vamos, bailamos y a gozar! ¡Arriba, guaras, arriba, guaras! Y esto se va para ti, así Se ve la otra y si no Y eso sí Esta buena canción Para todos los solteros que han venido esa tarde Buenas tardes, buenas tardes, y soy ¡Adiós, buenos solteros! Si es el soltero, levanta la mano 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 No hay nada y no se va con su fluir Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes Y eso sí ¡Vamos ahí, José Gopínez! Gracias a Dios, soy soltero, mi vida soy soltero ¡Arriba los brazos! ¡Gracias a Dios, soy soltero, mi vida soy soltero ¡Sabrosura! ¡Ajá! ¿Y qué te importa si yo tomo? ¿Cómo? Si estoy tomando por tu culpa ¡Por tu culpa, mujer! ¿Y qué te importa si yo tomo? ¿Cómo dice? Si estoy tomando por tu culpa ¡Y arriba, razoneros! ¡Hey! ¡Hey! ¡Soy soltero, mi vida feliz! ¡Soy soltero, mi vida soy soltero ¡Ay! ¡Some soltero, mi vida feliz! ¡Soy soltero, mi vida soy soltero! ¿Dónde están los solteros? ¡Vamos ahí, cantamos! ¡Voy! Soy soterito, amigo, fío. Soy soterito, amigo... Cintagón, grita... ¡Arriba los cheleos! ¡Ve, ve! Y eso es... Soterito, por aquí, para atrás. Soterito, por allá. Soterito, por allá. ¡Bueno! ¡Arriba los soteros! ¡Soteros y salió! ¡Serson salió! Soteros y soteros, Gracias a Dios, soy soltero, mi vida es el soltero. ¡Arriba los solteros! ¿Cómo dice? Gracias a Dios, soy soltero, mi vida es el soltero. ¡Sabrosura! ¿Y qué te importa si yo te voy, si soy tomada, no es por tu culpa? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Y qué te importa si yo te voy, si soy tomada, no es por tu culpa? ¡Arriba los solteros! Soy solterito, vivo feliz, soy solterito, no me doy nada. ¡Y donde ve las solteras, a ver, no me ha encantado las solteras! Soy solterito, vivo feliz, soy solterito, no me doy nada. ¡Joséquilino José Domínguez! Soy solterito, vivo feliz, soy solterito, no me doy nada. ¡Salud! ¡Solterito, vivo feliz, soy solterito, no me doy nada. ¡Y donde ve las solteras, a ver, no me doy nada! ¡Sí! ¡Para qué me voy a casar! ¡Solterito, feliz! ¡Y donde ve las viendas, a ver, no me doy nada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!